Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivero. El día de hoy me encuentro en un super vivero aquí en Palmira Valle, en Colombia. Yo sé que les va a gustar mucho. Este vivero se llama Caña Miel. Espero puedan venir a visitarlo y yo sé que les va a encantar. Les voy a dejar a continuación en el transcurso en el video las redes sociales de este vivero para que puedan contactarse con ellos. Ellos hacen domicilios y puedan llevar sus plantas preferidas. Y bueno amigos, vamos a empezar el recorrido en este maravilloso vivero. Espero sea de su agrado. Y si es así, recuerden regalarme un super like, compartir este video. Amigos, en esta zona como pueden ver aquí, tienen una planta que es conocida comúnmente como pescado agregado o pescadito. Miren qué linda. Por acá podemos ver una variedad de bonsai con unos frutos de color rojo. Miren qué bonitos. Otros por acá de flor rosado. Por acá podemos ver unas hermosas palmas ZZ o semioculcas en bolsita grande. Acá podemos ver una planta Diefenbachia o planta chucha. Por acá podemos ver unas palmas Arecas. Más palmas ZZ o palmas ZZ. Miren qué linda. Esa es una planta ideal para interiores. Tienen gran variedad. Por acá podemos ver unos tipos de calateas. Estas están en bolsa grande. Miren cómo están de lindas y frondosas. De estas tienen bastanticas. Por acá podemos ver un árbol de caucho negro o gomero. Miren qué lindo. También están en bolsita mediana. Acá atrás podemos ver un tipo de cinta o dracena. Miren qué bonitas. Miren qué hermosas. Por acá podemos ver otros tipos de cinta. Este es un tipo de bambú. Le dicen bambú Luqui o bambú de la suerte. Acá podemos ver más plantas de Diefenbachia. Aquí en este espacio cuentan con gran variedad de aglanoemas. Como pueden ver acá. En este espacio también pueden encontrar diferentes tipos de aglanoema. Como es el rosado, el pataya, el dólar plateado, entre otros. Amigos míos, este es un tipo de Diefenbachia. Este le llaman nieve tropical. Muy bonita también. Aquí en este espacio podemos ver que hay cintas, mala madre. Hay calateas, como pueden ver acá. Hay garzas común. Y miren qué bonito se ve este espacio, como lo adecuaron. Amigos, miren qué lindas. Hay helechos. Miren este tipo de calatea tan bonita, de hoja grandota. Miren esta otra. Este es otro tipo de calatea. Miren esta hermosa calatea triostar. Triostar, como ya les había contado en otros videos, que tiene tres colores. Rojo, blanco y verde. Por eso su nombre es calatea triostar. Acá podemos ver que hay unas plantas de garza común, mucho más grandes. Miren sus flores. Acá pueden ver este hermoso. No sé si será dólar o será un tipo de Diefenbachia. Pero miren qué hermosos colores. Amigos, miren este tipo de Miami o Potus. Qué lindo. Color gris. Ese es un tipo de Miami que casi no se ve. Amigos, por acá podemos ver unos tipos de Bromelia. Miren qué bonitas. Como con rayitas blancas y otras color vino tinto. Muy hermosas. Por acá podemos ver otro arreglo con helechos. Miami negro. Singonio. Cinta lazo de amor. Cinta canción de la India. Por acá vemos una mostera deliciosa o balazo. Miren qué bonito decoración. Con unas hollitas de barro. Y jarritas. Por acá podemos ver un dólar perdiz blanco. Una Diefenbachia camila. Esta la conocen como Calatea cebrina. Miren qué lindo han decorado, amigos. Podemos ver también begonias de hoja. Como es esta que ven acá. El lecho nido de abelizo. Amigos, miren estos tipos de cinta también bastante diferentes. Unos de hojitas más delgadas. Aunque esta yo creo que debe ser una planta de la familia Agave. Aquí en este espacio podemos ver que cuentan con vincas. Cuentan con orquídeas de tierra. O espataglotis. Moradas. Y también vienen en unos tonos como rosados claros. Con amarillo. Miren qué bonitas. También las he visto en color blanco. Aquí en este espacio que han adecuado. Cuentan también con. Lo que son. Dalias de diferentes colores. Rosadas, fucsias, rojas. Muy bonitas. Y han colocado como ese tronquito. Para decorar. Amigos, miren esta planta tan hermosa. Color rojo. Bastante fuerte. Aquí en la parte superior derecha les estaré dejando el nombre. Acá también podemos ver que cuentan con merigol. Que son estas plantas de color amarillo. Y estas plantas las conocen como angelonias. Las que son de color blanco. Y vienen también moradas. A veces vienen de dos colores. Muy bonitas. Y el merigol también se consigue en color naranja con amarillo. Como ven allá, todas estas plantas son de sol directo. Acá podemos ver que también cuentan con una planta llamada siete cueros. Muy bonita. Existe unas siete cueros que también vienen color rosado. Pero miren este color tan bonito, amigos. Y su flor es bastante grande. Es una planta colgante. Ideal para canasta. Súper bellas. Tienden a florecer muy seguido. Acá también cuentan con diferentes tipos de enredadera. Como lo son diplademias. Que podemos ver acá. Miren en tonos rosados. Muy bonitas. En forma de copa su flor. Y color rojo. Esta planta también es muy bonita. Miren su flor. También es una planta enredadera. Miren qué linda. Y se llena bastante de flores como pueden ver acá. Miren, amigos. Su floración. Toda esta planta que ven aquí en color naranja. Es de la planta enredadera que les enseño a continuación. También cuentan con la planta. Esta es conocida como cortina china. Esta cuando crece, crece bastante hermosa. Las personas que han visto mi video. De la visita por el bosque de Palmira. Bosque municipal. Ahí se encuentra esta hermosa planta también. Ya florecida. Y para las personas que no han visto ese video. Los invito a que puedan ir y verlo. Yo sé que les gustará mucho. Aquí en este espacio cuentan también con esta hermosa enredadera. Miren sus flores color rosado. Qué lindas. Todas estas enredaderas son ideales para sol directo. Acá podemos ver otro tipo de enredadera. Conocido como quinceañera. Miren qué linda. Esta viene en color morado. Y acá la tienen como con un tutor. Un palito para mantenerla erecta. Amigos, acá quiero enseñarles otro tipo de enredadera. Esta es conocida como corazonería. Miren cómo se llena de flores. Esta viene en color blanco. Y en el centro como roja. Miren qué hermosa. Dura bastante también la floración. Acá podemos ver otro tipo de enredadera. Miren esta qué bonita. Color rosado. Por acá les enseño su flor. Miren qué hermosa. Y está también en bolsa grande. Y por acá podemos ver que está a punto de florecer. Amigos, esta planta desde que llegué me llamó mucho la atención. Por esos colores tan vivos, tan fuertes. Muy bonita y tal para jardines exteriores. Amigos, hace un rato les estaba comentando de que existe otra variedad de siete cueros. Muy similar a la que les enseñé hace un momento que era color morado. Por acá pueden ver la otra especie que es en color rosado. Y sus flores más pequeñas. Aquí en este espacio también podemos ver otro tipo de plantas. Miren qué hermosas. Plantas colgantes. Por acá podemos ver un tipo de epipsia. Allá podemos ver más. Acá hay otra planta de epipsia. Por acá podemos ver la planta, lo que son zingonios. Este es de color blanco. Allí en la parte de atrás podemos ver otro zingonio color café. Miren qué bonitos. Más epipsias. En canasta. Y estas también están todas para la venta. Muy bonitas. Y esta es la que les enseñé hace un rato. De planta de siete cueros. Miren qué hermosa decoración han hecho acá. Con estas materitas colgantes. Y una planta de enredadera. Por acá podemos ver que también cuentan con clavellinas de flor grande. Miren qué bonitas. Color blancas. Rosadas. Fucsias. 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 Muy bonitas. Miren. Y miren este hermoso arbustico. Se llama... Breinia. Les dejaré el nombre acá en la parte inferior. Para que lo vean. Y de pronto lo tengan en cuenta a la hora de comprar esta planta. A ver si les llega a llamar la atención. Miren cómo cambian sus hojitas color blanco. Amigos. Por acá también pueden encontrar gran variedad de pinos. Ya sea pinos bola. Pinos ovejos. Pinos plumosos. Pinos azules. Dorados. Semidorados. Vela. Y miren qué bonito espacio decoraron con flores y pinos. Y este animalito. Hecho en cemento. Acá podemos ver que tienen pinos vela pequeños también. Para todos los gustos. Hay unos más altos que otros. Pero estos son ideales también para jardines exteriores. También cuentan con plantas de calancho de flor. Miren qué bonitas. Esta les dura bastante su floración. Y son plantas de sol directo. De muy fácil cuidado. Acá podemos ver varios tipos de alocacias. Miren qué bonitas. Esta es una alocacia de limón. Miren este. Otro tipo de alocacia por acá. Miren qué bonitas. Allá podemos ver otra diferente. Y esta es de hoja. Como arrugadita. Miren qué bonita. Miren esta otra que es como variega. Amigos, miren estas plantas de lágrimas de bebé. Qué bonitas. En canasta colgante de coco. Miren cómo quedan de hermosas. Colgantes. Y también podemos ver que está a punto de florecer. Que son esos botoncitos blancos. Esta planta es bien curiosa porque a la hora de abrir sus flores, ella bota como el polio. Hace como un efecto, como si fuera humo. Muy bonita. Es una planta colgante. Y acá podemos ver que también en el árbol está pegada esta planta que ven acá de hojas gruesas. Una orquídea comúnmente llamada como vainilla. Miren qué bonita. Está bastante adherida a este tronco. Acá en este espacio podemos encontrar más cintas, lazo de amor o mala madre. Por acá podemos ver otro tipo de cintas. Miami's o potos variegados. Muy bonitos. Más glanoe más blancas o perdiz. Por acá podemos ver congos rojos. Si no estoy mal. Palmas licualas. Chefleras. Miren este congo también hermoso. Anturios, color rojo. Jalateas. Otro congo limón. Palmas arecas. Miren este espacio qué bonito. Viefenbachias. Alocasias. Por acá podemos ver un filoendro que le llaman princess orange por su color naranja a medida que van saliendo sus nuevas hojas. Miren esta hermosa. Este es un tipo de garza variegada, ¿no? Muy bonita. Acá podemos ver un filoendro virkin. Más anturios. Miren qué bonito este espacio. Recuerden amigos que esta garza variegada requiere buena iluminación natural indirecta para mantener sus colores variegados. Acá podemos ver que también tienen otro espacio con anturios. de diferentes colores de diferentes colores. Miren qué bonitos. Se llaman alocasias bronce. Se llaman alocasias bronce. ¿Por qué? Porque a medida que van saliendo sus nuevas hojas va adquiriendo un color como el color del bronce. Miren qué bonita. Acá podemos ver más calateas. Helechos por acá. Helecho castillo. Y de fenbaquias o camilas. Por acá vemos otro tipo de alocasia. Esta de hoja mucho más grande. Más palmas arecas adiadas en la parte de atrás. Acá podemos ver un hermoso platicero en canasta grande. Y amigos todas las plantas que les estoy enseñando son plantas que están disponibles para la venta. Por acá les enseño un tipo de palma bella. Miren qué bonita. Matera pequeña. Unos tipos de Miami o Potus. Allá podemos ver unas palmas. Pata de elefante. Y aquí en este espacio cuentan con orquídeas. Zapatico. Miren qué bonitas. Falenosis. De una y dos varas. Color blanca. Fucsia. Rosadas. Miren qué bonito. Estas que vemos a continuación son orquídeas falenosis. Miren qué bonito este color. Más orquídeas falenosis por acá en este lado de diferentes colores. Miren este color tan bonito. Color amarillo. Acá podemos ver filoendros. Esta le dicen carevaca. Muy bonita. También podemos ver a glanoemas doblar color rojo. Por acá calateas. Miren esta hermosa montera. Mostera deliciosa. Grande ya. Amigos, en este espacio podemos encontrar también caladius o pañoletas de diferentes colores. Miren qué bonitas. De diferentes tamaños. Con variegaciones bastante diferentes. Blancas. Miren qué bonitas. Con todos rosados. Podemos ver también diferentes tipos de helechos en este espacio. Miren qué bonitas. Miren qué bonitas. Esta zona súper verdecita. Es bastante fresco este sitio. Miren qué lindos los helechos. También hay mucha variedad, amigos. Miren estos otros por acá. El hecho palma. El hecho cilantro. El hecho nido de ave. El hecho nido de ave liso. El hecho pata de conejo. El hecho mano de tigre. El hecho costeño. El hecho costeño azul. Por acá hay otros de bolsa mucho más grande. Allá podemos ver un tipo de bore o alocasia. Bore mariposa. Por acá podemos ver también que cuentan con begonias de hoja. Miren esta otra tan diferente, tan bonita. Otro tipo de singonio. Por acá vemos un caucho militar variegado. Por acá podemos ver un tipo de peperomio o conga. Esta, amigos, son otro tipo de begonias de hoja. Miren qué bonitas. Esta también. Miren esta tan bonita también. Debe ser un tipo como de garza. Amigos, este es un tipo de aglanoema dola rosado. Por acá podemos ver más calateas triostar. Miren este caladion o pañoleta tan bonito. Acá podemos ver que también tienen otro tipo de begonias de hoja. Miren qué lindos esos colores. Y begonias, ah, por acá miren esta begonia de hoja florecida. Florece muy similar a las begonias comunes, como pueden ver aquí. Esta es una begonia común, al igual que esta de acá y esta. Miren, amigos, este espacio. Me encanta cómo se ven los colores. Acá podemos ver también que tienen filoendro limón. Otras begonias de hoja. Más caladios o pañoletas. Hortencias. Acá podemos ver otro tipo de begonias de hoja. Estas que se ven así como en colores fuertes. Miren qué lindas. Resaltan bastante acá en este espacio. Acá podemos ver un tipo de hiedra variegada. Y esta es una hiedra también conocida como falsa uva. Acá podemos ver unas chefleras. Besitos alegría. Que son estos de flores de colores. Miren qué bonitos. Y alas para semisombra. Son plantas que mantienen bastante tiempo florecidas. Acá podemos ver otros tipos de caladion o pañoletas. En este espacio. Miren qué bonitos. De diferentes colores. Miren esas hermosas aleocacias. Color negro. Por acá podemos ver otros jardines. En materas. Que también deben estar disponibles para la venta. Miren qué bonito. Este espacio. Amigos. Si ven este video. Y se encuentran en Palmira Valle. En Colombia. Espero puedan venir a visitar. Este hermoso sitio. Donde encuentran gran variedad de plantas. A unos excelentes precios. Podemos ver que también cuentan con hermosas biflores. De diferentes colores. También por acá podemos ver. La palma del viajero. Miren qué linda. Esta palma crece de enorme. Voy a dejarles acá en la parte superior derecha. Cómo crece esta palma de grande. Cuando ya tiene bastantes añitos. Y está sembrada directamente en tierra. También pueden encontrar palma roja. Palma zica. Que es la que está acá en la parte de atrás. Por acá podemos ver otro tipo de palma. Palmas. Levistonia. Como pueden ver acá. O abanico. Estas son otro tipo de congas. Miren qué bonitas. Yo conocía esta. Que era verde como con amarillo. Y miren esta tan diferente. Color negra. Y color rojo. Muy bonitas. Para interiores. Acá en este espacio podemos ver que también cuentan con troncos de brasil o palos de agua. De diferentes tamaños. Acá podemos ver que también cuentan con diferentes tipos de calateas. Como les había comentado hace un rato. Miren qué bonitas. De diferentes tamaños. Acá podemos ver también otro espacio con hermosas calateas. Miren qué bonito sitio. Por secciones. Digamos de acuerdo a su especie. Aquí cuando apenas vamos entrando. Podemos ver que cuentan. Como les contaba hace un rato. Con gran variedad de bonsais. Por acá podemos ver otros tipos de calateas. Philodendros birkin. Miren esta planta tan bonita. Miren este de color rojo. Acá podemos ver también que cuentan con la planta pescadito. Miren qué bonita. Color naranja. Y por acá podemos ver que también cuentan con una planta enredadera. O colgante que se llama fosforito. ¿Por qué su nombre? Porque su flor es muy similar a esta. Aquí en este espacio podemos ver que también tienen gran variedad de bromelias. Miren qué bonitas. Unas de flor. Otras de follaje. Miren esta tan bonita. De diferentes tamaños también. Diferentes colores. Miren todas estas que hay acá en este espacio. Miren estas con sus flores. Rojitas. Por acá podemos ver otras variegadas. Esta está a punto de florecer también. Esta que vemos acá. Miren estas qué lindas. Y estas están como adecuadas como si fueran en su ambiente natural. Hicieron la simulación en un tronco. Por acá les hago otra toma de este hermoso espacio de bromelias. Para que puedan apreciar tanta belleza. Acá podemos ver un tipo de tillancia. Acá en este espacio también podemos ver que cuentan con flores de gérveras. Estas son plantas de interiores. Miren qué bonitas. Vienen diferentes colores. Color naranja, rojas, amarillas, rosadas. Unas con centro blanco. Miren qué bonitas. Y son de fácil cuidado. Miren. Por acá vamos a ver un poco más de cerca los bonsais. Para que puedan apreciar tanta diferencia que encuentran en este sitio. Desde pinos, ficus, cactus. Como pueden ver allá al fondo. Por acá podemos ver otro tipo de ficus. Tienen también, como les decía, de diferentes tamaños. Miren qué bonitos. Palmas también en bonsai. Miren esta le hicieron como un tipo de jardincito también. Muy bonito. Acá podemos ver también esta hermosa monstera variegada. Miren qué linda. Esta planta es bastante escasa de conseguir. Por acá pueden ver otros caladios. Miren este bonsai, amigos. De tronco de la felicidad. Está bastante grande. Y miren el tamaño de su tallo. Súper grueso. Acá también pueden encontrar lantanas de diferentes colores. Esta planta atrae mucho a las maripositas. A nuestro jardín. Recuerden, amigos, que ellas son benéficas. Ellas nos ayudan también a polinizar. Y estas que vienen acá en color amarillo. Son plantas de Juan del Dinero. O grosello ornamental. Por acá podemos ver en la parte de atrás. Arbolitos de próspero. Miren qué bonitos. Y a ellas les sale como una flor pequeñita. En la punta de sus ramificaciones. Acá en este espacio podemos ver que cuentan con. Bellalazonce. O verdolagas. De diferentes colores. Naranjas. Color rosado. Fucsias de flor grande. Blancas. De flor doble. Rosadas. Muy bonitas. También para jardines exteriores. A pleno sol directo. Acá podemos ver estos pinos. Azules. Miren qué bonitos. Por acá podemos ver. Las plantas de plumosas o celosias. De flor. Estas que vienen acá en canastica. Se llaman ficus rastreros. Amigos, miren esta planta tan bonita. Yo creo que es un tipo de lirio. Miren su flor. Acá también pueden encontrar bonsais. De flor del desierto. De diferentes colores. Y miren que ya están empezando su floración. También tienen crotos. Como pueden ver acá. Estos son para jardines exteriores. A pleno sol directo. Y este es un tipo de verbena ornamental. De color rosado que casi no se ve. Amigos, miren este jardín tan bonito. Y lo más particular de acá. Es que como pueden ver. Este animalito está tomando del sol. Está bien relajado en este espacio. Miren que bonito. Lo arreglaron. Con agaves acá en el bordo. Agaves erizo. Y suculentas. Miren que bonitas. Amigos, por acá pueden ver un tipo de alocasia. Variegada. Miren que bonita. Estas plantas enredaderas son conocidas como copa de oro. Sus copas color amarillo. Miren que bonitas. Miren este espacio que van adecuados también para colgar las canasticas de las suculentas. Muy chévere. Acá podemos ver que también cuentan con plantas aromáticas. Orégano. Poleo. También ruda. Lo que es toronjil. Oreganón. Pronto alivio. Entre otras. Y acá en este espacio también podemos encontrar suculentas. De varias especies. Como pueden ver acá. Miren este tipo de joya en corazón. Muy bonita. Suculentas grandes. Pequeñas. Coloridas. Acá en la parte de abajo podemos ver que tienen jades de la prosperidad. Jade macho. Que es el de hoja gruesa. Y también he visto que venden el jade hembra. Como pueden ver acá en este espacio. Este es el jade hembra. De hoja más pequeña. Acá arriba también podemos ver que tienen más suculentas. Unas en canastica. Otras en materitas. También tienen veraneras de diferentes colores en bolsa mediana y grande. Y estas palmas que ven acá son conocidas como bismarquia. Palmas color plateadas. Estas también crecen hermosas. Les voy a dejar una imagen de cómo quedan cuando ya están grandes. Acá en la parte superior derecha. Acá encuentran gran variedad de amigos de flores, de plantas verdes para su hogar. Acá podemos ver rosas, color amarillo. Naranja, miren ese color tan bonito. Vino tinto, como pueden ver por acá. Y otros colores. Estas apenas están empezando su floración. Acá hay otro hermoso sitio arreglado. Idealmente para suculentas. Miren qué bonito queda. Con materitas de barro. Gracias.